Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. ¿Por qué cantamos esto? Porque alguien está cumpliendo 15 años. Sí, no es Brunito. No, no es Brunito, aunque parece, ¿no? Es Inescape que cumple 15 años. ¡Feliz cumpleaños Inescape! Gracias por 15 años de buen programa. Felicitaciones a la producción y a Bruno Pinaco. ¡Felices 15 años Inescape! Y que sean muchos años más. Felicitaciones, solamente un capo como tú podría durar tanto y romperla tanto con un programa tan divertido como el tuyo. Así que, nada, si te aburres de viajar a Hollywood, llévame a mí, mándame a mí. La producción excelente, la postproducción también, todo buenísimo, espectacular, realmente un gran equipo. Y Bruno, realmente mis saludos, que vengan 15 años más y que sigas tan bien como siempre. Felicitaciones, te queremos mucho. Hola, amigos de Inescape, soy Lesney Show y quiero mandarles un beso por sus 15 años. Quiero mandarle un gran saludo a todos mis amigos de Inescape por sus 15 años, ya que ahora son quinceañeros, y en especial a mi compadre Brunito. Un beso, un abrazo y todo el amor del mundo por ustedes, por el gran trabajo que hacen. Que los cumpla, feliz, feliz cumpleaños, feliz 15 años de Inescape, lo máximo, les deseo bendiciones y muchos éxitos. Un beso gigante. Un saludo muy afectuoso para Bruno Pinasco, para su programa de Inescape por estos 15 años. 15 añitos, lo máximo. La verdad que yo me engancho siempre con Inescape y que vengan muchos años más. En nombre de todos los que danos les agradezco y les agradecemos por tantos años de trabajo y por siempre tenernos presente y apoyarnos en toda nuestra carrera cinematográfica. Es un programa que me encanta, siempre lo veo, siempre rodeado de mi familia, con mi hija, para ver todas las películas del último momento. Así que nada, espero que sigan muchos años más y éxitos para ti. Muchas bendiciones, my friend. Muchísimas felicidades a todos mis amigos de Inescape, de Inescape, por este nuevo aniversario. 15 años son quinceañeros, ya son grandes y les deseo muchísimos años más. Brunito, gracias por ser nuestro embajador de nuestra patria en el mundo inmenso del cine. Gracias por tu talento, tu profesionalismo, tu estupendo equipo y por supuesto nos acompañas y nos entretienes. Muchísimas felicidades y que sean muchísimos años más. Bien ganados los quince años, bien ganados. Un besote enorme. Hola, yo soy Guille. Yo soy Manuel. Y somos los cinéfilos. Sí. Y queremos enviar un saludo a Inescape por sus... Quince años. Un gran abrazo. Feliz día, Inescape. Feliz quince años. Les mando un beso gigante. Felicitaciones, Bruno. Yo voy a felicitar en portugués y desear un feliz aniversario para vocês esos quinze años que están cumplindo y o brasileiro vai seguir vendo Inescape por quinze años más. Feliz quince años, amigo Bruno Pinajo, y que se vengan quince más. Más Inescape. Más cine para el Perú. Más cine para el mundo. Gracias. Y bueno, todo lo mejor para ti. Y ya estamos celebrando, ¿ah? Un gran saludo para Bruno, para Inescape por estos quince años. Es decir, la edad de Bruno, ya en un programa de televisión. ¡Qué lindo! Un abrazo grande y que sean quince, veinte, treinta, cincuenta años más. ¡Felicitaciones, Inescape! ¡Felicitaciones, Inescape! ¡Felicitaciones, Inescape! Un saludo para Brunito-san. ¡Felicitaciones, Inescape! Quince años, vamos a bailar. Y un besito muy especial para Bruno Pinajo, que siempre la rompe. Más años Inescape. Saludos a Bruno, a Aldo, a Chiqui, a toda la gente de Inescape por quince años de un programa tan importante para el cine en el Perú. Eso, felicitaciones por todos sus logros, que sean muchos años más. Y gracias por todo. Un beso, Bruno. Quiero enviar un saludo de corazón a mi hermano, Bruno Pinasco, y a todo el equipo de Inescape por estos quince años. Que sean muchísisísimos más. Siempre en Actitud Vigilante. Muchísimos éxitos, muchos éxitos más. Les mando un besote, Brunito. ¡Felices quince años, Inescape! ¡Ven aquí, Felices! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!